a las autoridades de la ENE, a la Secretaría de Energía, a la coordinación del gobierno para buscar soluciones que permitieran paliar esta situación y causar el menor impacto posible a la mayoría de los abonados de la ENE. En este sentido se diseñó un bono de energía que le da cobertura a 1.500.000 familias. La ENE tiene 1.800.000 abonados, estamos hablando de cobertura a 1.500.000 familias que consumen menos de 300 kWh por mes. Solo para explicar un poco el consumo, este es el consumo que la mayor parte de la población tiene y que es lo básico, tal vez hay iluminación, toma corrientes, televisor, refrigeradora y los consumidores que están en el rango, arriba de 300 kWh, ya son consumidores que tienen aire acondicionado y otro tipo de aparatos electrodomésticos de mayor consumo. Ellos sí deberán pagar directamente el incremento. Ellos van a pagar el incremento, pero para este 1.500.000 familias, para ponerlo en términos muy sencillos, si usted en el mes de septiembre pagó una factura de 100 lempiras, en el mes de octubre le tocaría pagar una factura de 118 lempiras. ¿Ya con el 18? Ya con el 18%, pero ¿qué es lo que va a suceder? El usuario de los 118 va a pagar únicamente 102 lempiras. Los 16 lempiras restantes para completar el incremento de la tarifa los va a suministrar el gobierno a través del bono de energía. ¿Y va a aparecer reflejado en la factura? A la hora de este mes, ustedes van a ver al final que aparece un valor total del cargo por energía y al final aparece una línea que en este momento va a aparecer como crédito, es decir, otros créditos y con un valor negativo. Ese es el valor que se rebaja y que el usuario no va a tener que pagar, sino que, como le decía, lo asume el gobierno de la república. Ya para...